¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tenemos a nivel 6, al bucaner lo tenemos a nivel 6 A Mirage no le ha tocado para nada Yo no sé, decidme si es buena Pero es que no, lo de probabilidad de matar Me parece la hostia Pero no sé yo si es muy buena esta tía Y luego tenemos a Alrick que me encanta Porque los guerreros de las arenas Invoca 3 guerreros de las arenas Que tanquean que flipas, ¿vale? Es un poco también como Cronan Cronan también invoca... Creo que invocaba 3 jabalíes, ¿no? Ah, no, invocaba 2 Pero es la hostia, tío Cronan es la hostia La estampida Que cubre toda la calle Y estunea Mola un montón Pero este tío me mola bastante Esto me mola muchísimo Esta habilidad Voy a jugarle, ¿vale? En fin, Valle Carmesí La poderosa orden de los templarios Se nos ha unido a alcanzar El Valle Carmesí Un lugar que obtiene su nombre Por ser el territorio de caza De la tribu Makua Hemos establecido un campamento Para que nuestras tropas descansen Pero debemos mantener la guardia Ninguno de nosotros ha visto jamás A los Makua Pero los rumores son, como mínimo Inquietantes Vale, let's go Vámonos Uy, va ¿Seguro que el arroyo estaba por aquí? Afirmativo Apurémonos Quiero regresar al campamento ¿Qué apuro tienes? Esta es una zona insegura Los tío mirándoles de arriba Torre nueva desbloqueada Barracas de nivel 4 Caballeros templarios Entrar resistentes caballeros en armadura Con grandes espadas Que infligen mucho daño ¿Y qué tenían? Ah, tiramos los asesinos Es verdad ¿Qué es esto? Amazona Las Amazonas son famosas en la jungla Por su inusual pero letal Estilo de combate ¿Habrá easter eggs, gente? Por cierto, si me estoy pasando easter eggs Decídmelo, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, para poder construir ahí Vale, ¿qué hacemos? Deberíamos hacer una defensa atrás Aquí deberíamos poner Una torre de enanos 100% Y... Defender por ahora aquí Así Areña selvática Torre de enanos por aquí Ya construimos por allí Y quizá pongamos otra torre de enanos aquí Tendremos que poner templarios Creo que pondré templarios aquí, ¿vale? Pero bueno Vamos a darle así Enemio nuevo Areña selvática La variante selvática De la típica araña del bosque Es mucho más agresiva Veloz Resistente a la magia ¿Cuánto todavía tiene? 100 Mirad lo bueno que hace este tío ¡Es la han tirado un plátano! ¿Quieres invocar los guerreros de las arenas? Ahí están Es que son buenísimos Vale, quitan poco Pero tanquean bastante Y sobre todo Y sobre todo es eso Que bloquean al enemigo Y eso es buenísimo en este juego O sea, los veis Y los vuelve a invocar Es que Aún no han muerto Y los vuelve a invocar Es increíble Porque creas un bloqueo bestial Es que es muy bueno Me parece muy bueno Toma, sube el nivel Debería construir esto Antes de hacer otra cosa ¿Qué viene por ahí? Guerreros Vale El bucanero me gusta Porque el bucanero Hace que los enemigos Suelten más oro Y eso es brutal, ¿eh? Mira, mira El millor por ahí ¿Qué viene por ahí? Guerrero salvaje Un intrépido guerrero tribal Con cicatrices Que demuestran su valentía Velocidad media Canibaliza víctimas ¡Coño! ¡Coño! Estos son parecidos A los trolls ¿Verdad? Se curarán Y todo eso Seguro Vale, lo que voy a hacer Es excavar esto Y así lo tenemos ya despejado Y voy a construir aquí Unas barracas Vale Esto ya lo tenemos aquí ¿Verdad? 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 Vale Báquate unos soldaditos ¿Cuánta vida tienen? 250 Ojo Quitan bastante Además Oye, ¿vas a invocar A los guerreros de las arenas O solo te hago un esquema? Ahí están Son la hostia Son la hostia Son la hostia Lo guerreros de las arenas Se hacen rápido Pero es que es increíble El bloqueo que generan Tíos Es increíble Areña selvática Guerrero salvaje ¡Freedom! Tengo aquí un buen bloqueo Para las arañitas El Arrix se encarga De este lado Vale Torre de De enanos Esto es maravilloso Sí, señor Son 15 oleadas Bueno Esta fase debe ser fácil Creo que no hay voces En esta fase O me atrevería Así que no los hay Lo dudo, vamos Tengo que ir mejorando esto Y aquí pondremos Esto que es resistente Esa nada, ¿no? El millón Vamos a poner Torre de arqueros Torre de arqueros Y mejoraremos esto Y por aquí pondremos magia Y magia Yo creo, ¿no? Seguramente por este lado Vengan algunos enemigos Ey, mira el mono Por aquí vengan algunos enemigos Inmunes al físico ¿What? Le da sin querer, ¿eh? Puto Predator Pero no hay logro Ahora más Predators Coño, el mono me ha asustado Pensé que se me había escapado Algún enemigo Avispas gigante Avispas gigante Pues hay que mejorar esto ¿Are you ready? Vale, aquí vamos a hablar De esas avispas Las avispas son frioros Son como las gárgolas Del juego anterior El pajarete Yo clico todo lo que aparece En pantalla, tío Vale, buena, 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 buena Esto lo transformaré en Templarios Se me escapa uno, ¿eh? Bueno, se me escapan varios Viaje a 16 Vale Ahora pondré magia por aquí Yo creo que con estas torres Por ahora me va bien, ¿no? Guerras salvajes Ey, ¿qué haces, pelotudo? Vendrán por aquí, ¿no? Un enemigo nuevo Médico brujo Sanadores Aborígenes que usan su brujería Secreta para curar Los miembros de la tribu Blosia media De alta curación Vale ¿A qué son resistentes? Me deja cliquear en él Por favor Médico brujo Vale, sin resistencia Está guay Los que curan, chaval Ni me lo pienso Bombardeo Eh... Aquí deberían poner magia Y magia ¿What? ¿Qué supongo que están tan tocados? Ah, habrá caído un meteorito Por ahí, ¿no? Habrá caído algún meteorito Seguro Vamos a subir esto Por favor Espero que no me haya Que no me habrá un hueco Por otro lado Médico brujo Guerra salvaje Vale, pongo esto aquí Invoco 41 de oro Easy peasy Vale Vale, por ahora Bastante sencillito Gente No me hace falta Mejorar esto aún Podría poner un bloqueo Aquí, realmente Aquí Quitar esto Sí, vamos a poner aquí Un bloqueo Nos va a ayudar bastante Y si se escapa alguno Pues lo pillan estos atrás ¿Qué os parece? Bueno, un poquito más atrás Para que aprovechen Esto Un poquito más atrás A ver Aquí Claro, que aprovechen El daño de estos, ¿sabes? Ahora, reventados ¿De qué bloquear algo por la derecha? ¿Qué me vendrá por la derecha Más adelante? Avispas Avispas Y avispas 740 de oro Vamos a seguir acumulando Mira lo que renaz de arena ¿Dónde están tú? Vale, buena Estas torres se encargan Perfecto Tengo mucha pasta, ¿eh? Aún no sé qué invertirla Posiblemente mejore esto Sí, va a mejorar esto ¿Cuánto quitan? 15-23 Está bien Por ahí no va a pasar Ni una sola avispas Imposible Creo que es una buena defensa Esta, ¿no? Voy a invocar más Eh, matriaca selvática Este depredador agresivo Caza usando sus crías Para abrumar a sus víctimas Daño alto Resistente a la magia Y genera crías de araña Vale Las conocemos Joder, ¿cómo corre, tú? Va toda pastilla La cabrona Ponte a este lado, tú Joder, ¿qué rápido van? ¿What? Va toda pastilla, tío Lo bueno es que esto Se encarga de las arañicas Vale, buena No me gustan mucho Las habilidades de estas torres No me gustan nada Son demasiado ofensivas Y con poca utilidad Vale que esto aumenta El rango de las demás torres Pero me parece tan Eh Y esto me parece tan Eh Me gustaban mucho más Las habilidades de De la torre De la torre de elfos Del juego anterior La enredadera me encantaba Tío, era demasiado buena Aunque tampoco sé muy bien Cuál será la siguiente evolución O sea, la La alternativa a esta torre No sé cuál es Vale, tengo mucha pasta Debería defender más atrás Para aprovechar el daño A la torre de enanos Ahí, ahí, ahí Tú que se muere Aldric Aguanta, campeón Voy a poner la torre La Esta de fuego Por si acaso Más adelante Me va a venir bien Matriarca selvática Esa es la que vino antes Esas son las grandes ¿No? La matriarca selvática Sí No me jodas Tío, más camino por aquí Qué pesados Voy a poner mago aquí Voy a poner lo del tornado ¿Vale? De este lado Ahí, ahí Generando oro Vamos Quiero esto Olé A 10 de 15 Joder, está siendo muy fácil Este mapa Vale Tornadito Perfecto Si la cosa se complica Tornadito para atrás Easy busy Lo que al Rick No hace nada de daño Mira, 10 a 18 10 a 18 Tío Súper poco Qué mal ese tornado Coño Y me gusta también más El teleport De las torres de magos La chubaratañito Creo que el teleport Era más efectivo Más rápido también Alien selvática Matriarca Guerrero Médico brujo Let's go Tengo muy buena defensa Por aquí No me preocupa nada Por ahora Esta defensa es buena Médico brujo Quizá Voy a poner a Alrick Aquí No Tengo que dejar a Alrick Aquí Ni todos los guerreros De arena De Alrick Por este lado Chubaró Chubaró Hey, 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 hey ¿Dónde vais? Tengo que mejorar ya esto Vale, aquí en la esquinita Para que ataquen a todos los lados Guerrero salvaje Guerrero salvaje Que vengan ya Estoy preparado I'm ready, bitch Vale, ponte a este lado ahora Blood and sand Voy a darles esto Para que hagan crítico Vale Que metan crítico todas Toma Crit, 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 crit Hey, mayor Míralo Va a tener el Predator por ahí, ¿no? No sé Willard Márcatelo, bro Oye, que está subiendo casi otro nivel, ¿eh? Es que Creo que los guerreros de arena Me hacen ganar experiencia Sí, ¿no? O sea Si en lugar de atacar Atacan los guerreros de arena Gano experiencia igual, yo creo Eso es bastante OP Que eran experimentados Y resistentes Los templarios son una fuerza a considerar Prefiero más bien esto, tío Matriarca Matriarca Médico Médico Creo que prefiero esto Básicamente porque me dan oro Los asesinos Ah, pero quiero ver los templarios ¿Qué tal son? 20 a 30, ¿eh? Los templarios tienen un 20% de probabilidad De no morir Cada vez que reciben daño letal Los ataques pueden causar Desangrado Aumentar la vitalidad Templaria 50 puntos Vale Así está guay, ¿no? Oye, ¿y mi héroe? ¿Dónde está? Ahí está Luchando como un campeón Qué bueno es esto, ¿eh? Voy a darle otro ¿Qué vienen? Avispa gigante Gigante, reina Reina, gigante Pero antes de invocar la siguiente oleada Ahora Ahora es perfecto No subió el nivel Ahí está No subió el nivel Boom Esto es mucha pasta Estoy ganando mucha pasta, tío Guanchotean los magos Guanchotean los magos No hace falta ayuda por la derecha Cuidado, ¿eh? Que se me está escapando por la derecha Se me escapan por la derecha, tío Ahí, ahí, ahí Vale, buena Eh, no vi lo que venía No lo he visto, ¿eh? Ahí vienen guerreros Y poco más ¿Cuántos años tienen mis templarios? 400 de vida Chaval Es que tiene más vida que el héroe Y hace más daño que el héroe Son increíbles los templarios Son mejores que los del juego anterior, ¿eh? Que los del juego anterior Los caballeros del juego anterior Eran bastante Bastante XD Los cabrones Que esquivan cosas Buena, 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 buena Daño letal Total Si no le vas a bajar la vida a nadie Voy a ponerle esto Y esto Uy, va No les puede bajar la vida Mira, están casi muertos ¿Este es el último leado ya? A tope los templarios Vámonos Pues ya está, ¿no? Hemos ganado Ah, no, todavía vienen más Consigue tus asesinos Esquiven mil ataques A tope mis asesinos también Son la hostia los asesinos Y los templarios también Me han molado un montón Ahí está, Win Me han molado un montón los templarios, ¿eh? Aquí hay un bicho, ¿no? Toma Completo un nivel en la jungla sin que el héroe muera Chico Tarzán Bastante fácil este nivel, de verdad Héroe desbloqueado Bruxa ¿Qué hace Bruxa? 8-25 año mágico Me imagino que eso es mágico, ¿no? Sí, porque esto es físico ¿Esto es a distancia? Ah, claro Y ataca a distancia también Esto es mágico, ¿ya? ¿Esto qué es? Velocidad, ¿no? Media Cráneos voladores que infligen 50% de daño mágico adicional por ataque Está guay Arroja cráneos gastados que infligen 18 puntos de daño a su enemigo Aumenta la cantidad de cráneos activos a 3 Agua permanente que ralentiza a los enemigos cercanos un 10% y les causa 10 de daño No, y les causa daño, perdón No sé dónde me sacó el 10 Bueno, el 10% Pinche muñeco vudú inflige 40 puntos de daño a 5 enemigos de la misma clase Vale, a ti te voy a dar Creo que le voy a dar esto a tope Y... Quiero probar a Bruxa Voy a probarla, ¿eh? Aumenta la cantidad de cráneos activos a 3 Ahora permanente Vale, la de ralentizar mola Pero quiero ver... Quiero ver esto Voy a probarla así a ver qué tal Vale, va a seguir mejorando Magos Que están bastante OP Aunque quizá debería mejorar más bien esto No puedo darle esto, ¿no? Al último Bueno, voy a darle así Vale Puente Carniplanta Campaña Nuestros rastreadores informan que Lord Malagar se dirige al este A la ciudad de Makua Urku Cruzando el río Zagolon El único camino posible es a través del puente Carniplanta Construido hace mucho tiempo por la expedición de Barrington Y Keynes Nuestros nuevos aliados La tribu Tukva Son enemigos de los Makua Y nos han advertido sobre el peculiar apetito de la vegetación local Vale Ey, torre tiradora de nivel 4 Lanzadores de hachas tribales Lanza hachas que hacen mucho daño Y usa conjuros que incapacitan enemigos Vale, esta mujer no sé muy bien qué hace Así que... ¿Qué es esto? Esto es una planta carnívora, ¿no? ¡Eh, Predator! Míralo El puto Predator otra vez ahí Qué grande, coño Eh, no hay nada más Cocodrilo aquí Una botella Sos al mundo Encuentra el mensaje secreto Vale, a ver ¿Cómo se pasa esto? Tenemos una única entrada que es esta Pero no podemos defender un solo lado Ni de coña Vamos a tener que poner Puedo poner una torre enanos aquí Porque es una travesía bastante larga para ellos Y de este lado... No sé Si pongo esta aquí se la comen o algo Se la come la planta quizá Bucaneros, vale Eh, ¿cómo hacemos esto, chavales? Vale, voy a empezar así Y aquí abajo lo defenderé de otra forma, supongo Si pongo esto aquí se lo come la planta Quiero probar, ¿vale? Estoy testing Chavales Y los cráneos voladores esos que son ¿Dónde están? Ah, mira el cráneo Mmm, no me gusta mucho esta defensa Uh, se ha despertado una, ¿eh? A ver ¿Estas plantas se comen a los míos o se comen a los enemigos? No sé Mira el cráneo Lo que meten los cráneos, ¿eh? Tío, no veo que hagan nada las plantas esas ¡Fuid! Eh, se lo he comido Guerrero Cazador, guerrero Cazador Cazador salvaje Los cazadores salvajes son ágiles y veloces guerreros que lanzan dardos venenosos letales Velocidad alta, ataque a distancia ¡No! Ataca a distancia, no ¡Qué asco! Ataca a distancia ¡Uy! ¡Vienen por el río! ¡Qué pelotudos que son! Estos torres son una mierda, ¿eh? Se lo he comido, ¿eh? ¡Ven! Uf, no me está gustando nada esta defensa, gente Es una mierda, ¿eh? Esta defensa es una mierda Pero bueno, es lo que hay Quiere por ahí guerrero Vale Son muy débiles Eso es lo bueno Vale Mira uno de los cabrones, tío Mira cómo quiteo, mira cómo quiteo Me han reventado a la pobre Vale, se está defendiendo bien ahora esto Pero vendrán bichos tochos, ya verás Me van a joder Avispa y avispa Ahí están ¡Uh! La planta, ¿no? Están rotísimas ¿Vendrán por aquí también? Seguramente vengan más adelante Y me vengan por aquí Los que vienen por agua Seguro Es que seguro, macho Lo veo venir Bueno, tiene que defender por aquí abajo Guerrero salvaje Guerrero y chamán de tierra Chamán de tierra ¿Qué coño es un chamán de tierra? Chamán de tierra Estos sabios manipulan el poder de la tierra Para proteger a sus aliados de todo daño Velocidad media Aura de armadura pesada Aura de armadura pesada Sí, pero que contra eso no puedes defenderte Jódete Aura de armadura pesada Ala Pues magia Full magia Creo que voy a tener que vender una de estas Para poner magia Porque si tienen armadura pesada Uf No puedo defenderlo Esto me está sobrando un montón La bruja esta No sé si es porque no No la estoy jugando mucho Pero Bastante me, ¿sabes? ¿Qué les ha pegado? ¿Ha sido el vudú? ¿Les ha pegado la bruja con el vudú? Toma Rotísima Vale Vale, mientras no necesite nada más Voy a guardar la pasta, gente Cruxio, he dicho Cruxio La magia tortura De Harry Potter Qué detalle más guapo ¡Madre! Pero lo que tengo miedo Es que me coma los míos Tengo bastante miedo De que me coma los míos Cazador, médico, guerrero Cazador, médico, guerrero Cruxio Es como Bellatrix de Strange Me encanta Es como Bellatrix de Strange, tío Vale, se me ha faltado Más plantas Vale Vale, esos de ahí no me No me preocupan Pero mi héroe me preocupa Chamanes de tierra por aquí ¡Me han comido a la héroe! Vale, eso no me lo esperaba, eh ¿Me puedo defender a este? Sí, sí que puedo Sí que puedo ¿Lo matarán? Sí, ¿no? Vamos a poner una de estos Defended aquí lo que podáis ¿Qué es esto? Chama espiritual Cooperan con los espíritus Para proteger a sus hermanos De ataques mágicos Me cago en Dios O sea, vamos a ver Pero si a media Brasile es tensión de magia ¡Qué asco, Dan! Un poco injusto el asunto, ¿no? Tiene que tirar una lluvia de fuego aquí Hostia, chaval Hostia, chaval Qué cabrones Un bombardero aquí, yo creo Chamán, guerrer y médico Bueno, me vendría bien el de las arenas Tío No, no, el alric Tú que me come Casi me come Vale, pues esto Esto Estoy defendiendo como puedo, ¿eh? He hecho una defensa demasiado mala Voy a mejorar esto Para despreocuparme un poquito De los que vienen por aquí No me gusta mucho La bruja, ¿eh? No es mala Pero no sé Igual a nivel 10 Mejora Chamán, chamán Guerrero Toma Machos de tierra, ¿no? Me voy a darle algo de esto Esto es una resistencia a la magia A ver si puedo aguantar un poquito No quiere tirar la lluvia de fuego Pero bueno Igual aquí tuve que haber puesto una barraca, tío Para poder frenar el avance De hecho lo voy a hacer Frisear un poco aquí, ¿sabes? Avispa y avispa reina Vale, eso lo puedo defender Eso lo puedo defender perfectamente, yo creo Defendemos Sí, ¿no? Get some Escapa uno, ¿eh? Vale, mata No escapa nadie Aquí no escapa ni Dios Aquí no escapa ni Dios, gente Vale, fantástico A la reina la matamos, ¿verdad? Se lo han comido Fuck Nah, pero por aquí no avanzan No pueden Guerrero salvaje Gorilón Gorilón y cazador salvaje Gorilón, gente Voy a poner el tornado, ¿eh? Voy a poner el tornado Por si el gorilón ese me da mala espina Gorilón Simios enormes y enojados Entrenados para la batalla Una fuerza a considerar en el campo de batalla Velocidad baja Muy resistente Ataque de área Ah, cabrones 2.800 de vida Joder Toma Perfecto Ese tornado Vale, perfecto Las plantas no se comerán a los gorilas también Se me muere Necesito templarios aquí, ¿eh? Necesito templarios Vamos a ayudar aquí Anda Pero el pirata es tonto ¿Se han muerto mis templarios? Hostias Socorro, ¿eh? Bonito fuego, bonito fuego, bonito fuego Vale, uno menos Vale, otro menos Tío, ¿las plantas no se comen a los gorilas? No me jodas Voy a gastar aquí el fuego Buah Qué malgasta está ese fuego Se me van a escapar algunos Cien por cien Me cago sin fuego ya, ¿eh? Y no puedo pararlos a todos Ah, qué putada Qué putada Gorilón Se me muere la tía Bueno, los gorilones casi mueren Están bien jodidos Vale Que eviten la muerte Ah, tuve que haber puesto los de hachas Para probarlos La última oleada Tanto que hay en el gorilón Buena Un día más Un día más en la grieta Se me escapan, tío Se me escapan, tío Lo que no aguantan es aquí Se me van a escapar todos esos Pero bueno Mientras me pase el nivel Yo creo que es suficiente ¿Cuánto quitan los gorilas? Cinco vidas Hostia, se me escapan todos los gorilas Estoy rip Si se me escapan los dos gorilas Estoy fucking rip Bueno, si se me escapan gorilas Estoy rip Vale, ha muerto uno Aguantad, por favor Vale, gano Perfecto A cinco de vida, pero gano Joder con los gorilones Lo tenía controlado Hasta que llegaron los jodidos gorilones Madre Qué duro Héroe desbloqueado Otro más Creo que habría podido aguantar Mucho más con otro héroe Y no con ella Ella no me ha gustado mucho Quizá maxeada A nivel a tope Estaría guay No sé Nibus Un mago Ninguna No tiene defensa Igual que ella Quita más que ella, eh 14-41 Solo se mueve más lento Qué haces Lanzas tres misiones mágicos Teletricidos que nunca fallan Infligen 12 daño cada uno Lanzas un rayo supercargado Que rebota hasta en dos enemigos Ey, como la Tesla Desintegra enemigos Dentro de su alcance Que sumen una vitalidad De 170 o menos Para oleadas de enemigos pequeños Aumenta un 10% El alcance de ataque Y aumenta en dos puntos El daño del ataque básico De Nibus O sea, se hace algo así Uh, todo lo que le aumenta, eh Joder Prácticamente se lo duplica Joder, con el Nibus, ¿no? Habrá que probarlo Pero, ¿cuánto quita Re sobrecargado este? Siete misiles mágicos Esto está muy OP Voy a probarlo así Jungla perdida ¿Hacemos esto? ¿Hacemos para el siguiente episodio? Al avanzar hacia Macwa No, creo que hay que dejarlo Para el siguiente episodio, eh Porque ya llevamos 50 minutos De episodio Bueno, lo dejamos aquí, chavales Eh, toca hacerme esto otra vez, eh Una sola estrella Bastante lamentable En fin, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao